Música Me he quedado sin amor Me acompaña mi dolor Siento frío en tu corazón Me hace falta tu calor Es tan grande mi dolor Necesito de tu amor Recuerdo en mi día que te vi Sentí lo que jamás había sentido Mi corazón gritó Todo su alegría Todo el día Amor mío Nada más en ti Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!